Buenos días familia, bienvenido a otro día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy otro día más y mirad, voy a hacerle de comer, hoy es jueves, sí hoy es jueves y nada, voy a hacerle a Gaby de comer temprano hoy a mi marido porque se va a trabajar a mediodía, entonces va a comer más tempranito es para que ya se vaya a comer su trabajo. Bueno, nada, y he sacado, le saqué esta mañana dos muslitos de pollo, se los he descongelado y se los he aliñado, os lo voy a enseñar y les voy a decir al niño que lleva, que lleva bastantes cosas. Mirad los dos muslos, diréis Marina, ¿qué le ha echado? Pues mira, lo primero que le he echado ha sido un poquito de sal, ¿vale? Un poquito de sal, pimienta molida, le he echado ajo molido, le he echado tomillo, le he echado pimentón, sí, pimentón picante y pimienta, ¿no? Sí, sal, pimienta, pimentón, ajo molido y pimentón picante y tomillo. Creo que no me falta nada, creo. Y nada, pues le he dado ahí con las manos bien a los dos muslitos, son chiquitos y por eso le he sacado dos muslitos. Y nada, se los voy a hacer hoy. Quiere una patatita al lado, sin que ahora le ponte también la patatita. Y pues nada, esto es lo que va a comer Gaby hoy, bien aliñadito. Y a ver si, antes de que vaya a comer, le hago una foto para que lo veáis como ha quedado. Y nada, corazones, nosotros, para los niños y para mí, voy a hacer lentejas. Sí, voy a hacer lentejas. Sabéis que yo la lenteja y la habichuela siempre le pongo arroz cocido aparte, pero esta vez no. Le he dicho a los niños que no y dicen, vale, vale, no pasa. Digo, no, esta vez no voy a poner arroz. Voy a poner solamente un buen plato de lentejas y no sé si picaré tomate, picaré cualquier cosita al lado y fuera. Pues mira, familia, mira cómo tengo a Yago. Dicen, Marina, ¿cómo tienes a Yago? Así, por fin, mira. Le tengo las piernas en alto. Yo en el sillón cuando se tumba digo, hola, Yago. Hola, familia. Ponte, sigue tú jugando, cariño, con tus cosas. No pasa nada. Mira un zumo donde me ha dejado Axel. El zumo ahí en el sillón. Mira, le tengo puesto aquí en la mesa así, con sus cojines debajo. Tiene debajo sus dos cojines, uno largo y otro más chico. Y nada, lo que os estaba diciendo. Que resulta que tengo encima de la mesa, de la mesita redonda, porque hemos probado poner las piernas en varios sitios. Y de Marina, pues en la misma cama o en la... Le duele mucho la parte de atrás. De la única forma que he probado y... Porque en la cama yo le pongo un cojín, ¿vale? Pero aún así se mueve mucho y al final se le sale el cojín. En el sillón, sí. Cuando está tumbado en el sillón, le tengo puesto un cojín largo. Así largo. Y otro encima de los cortillos esos que... De los que me regalaron. De eso. Y sí mantiene la pierna más alta ahí. Pero para tenerla bien harta, para que le baje la circulación y no se le hinque la mesa mismamente, pues le tengo el cojín largo puesto y el cojín... La pierna mala se la tengo puesta también en otro cojín encima. Total. Que tiene las piernas bien hartas ahí. Y yo ya varios días se lo estoy haciendo así para que la circulación le baje. Y lo mantenemos de pie, familia, porque la muleta le cuesta mucho trabajo. No se asa la muleta. Ya os he dicho que el padre se pone delante, yo detrás. Pero no se asa la muleta, no se va a andar con ella. Y mira cuántos pasos y... Como que... Uy, se viene para adelante y se va a caer. Total, que yo le estoy haciendo gimnasia con mis mismas manos. Le estoy haciendo yo gimnasia en las piernas. Le subo las piernas, una, otra, poquito a poco. Corazones míos, ya he puesto las lentejas ahí con un poquito de agua. Y una patata más medianita y otra más chiquitita. La he casqueado, se la he echado, ¿vale? Os digo, yo las verduras no se las he hecho enteras. Yo en alguna vez, se lo he explicado, yo... Lo bato toda la verdura y la resfrio un poquito, ¿vale? Yo entera, hay personas que se la echan así en crudo y yo no lo hago así, ¿vale? Sin que vamos a ello. Mira, aquí tengo la verdura, ¿vale? Un buen pimiento, ve esto así, italiano, tomate, ahí lleva zanahoria, ajo y cebolla. Todo esto yo lo que hago es lo pico, ¿vale? Lo pico, esto no, esto sí se lo echo entero, así de rodajitas, ¿vale? Pero todo esto demás, ahora lo que hago es limpio esto, le pico y tal. Y lo echo en la licuadora, ¿vale? Y con un deillo de agua lo licuo todo, ¿vale? Y una vez licuado, lo pongo en una sartén chiquita que tengo con un pelín de aceite, un pelín de aceite. Y resfrio eso y después se le echa a la lenteja y salen divinas de buena familia. Corazones, mira el refrito donde lo he tenido que echar, en una ollita chiquitina que tengo porque era mucho refrito para la sartén tan pequeña. Ahí le he echado un poquito de aceite de oliva, nada, un choroncillo y ahora todo el refrito. Lo que habéis visto, los tomates, el pimiento, los ajos, la cebolla, todo eso. Bien pasaico, lo vamos a refreír un pelín, pero nada, con un choroncillo pequeñito, ¿eh? Como una cucharita, cucharita y nada, y media de aceite, ¿vale? Y ahí vamos a refreírlo y después se lo vamos a echar a la lenteja, que le he echado ya, le he picado en rodajitas la zanahoria también. Mirad, corazones míos, ¿veis? La patata, la zanahoria y le he echado choricito, ¿vale? Sabéis que compré en la compra que hice choricito y digo, pues nada, le voy a echar choricito también. Y ahora le vamos a echar el refrito, que ya lo he refrito un poquito y se lo vamos a echar. Vale, ok. Y ahora ya, pues yo le echo un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de colorante, y nada, a dejar que hierva para que ese caldo cuaje un poquito. Mirad, le he echado una pastilla de caldo de pollo, ¿vale? Hay veces que se la he hecho y otras veces no la he hecho. Yo, sabéis que el caldo de pollo normalmente lo usa Gaby cuando cocina, pero la he visto y digo, se la voy a echar. Le he hecho una pastilla de caldo de pollo y un pelín de sal, ¿vale? Ahora le he echado un poquito de pimienta molida, pimentón picante, que la había hecho y se me había olvidado deciros, pimentón picante, pimienta molida y un poquito de ajo molido. Aunque yo le he echado ajo para licuarlo y hacérselo, pero bueno, me gusta echarlo también un poquito de eso. O sea, que también le he echado eso. Así que nada, vamos a dejarlo ahí con su patatita, su zanahoria, un poquito de chorizo que le he echado y tal, que sabéis que compré y lo tenía y digo, pues se lo voy a echar también. Y nada, y cuando estén listas, pues os la enseñaré. Vamos a ver cómo nos queda la lenteja. Ah, me gusta echarlo en familia, se me ha olvidado, se lo voy a echar ahora. A mí me gusta, a mí, ¿vale? Me gusta echarle un poquito de comino molido. Le dan un poco a la lenteja, buenísima. Se lo voy a echar. Mirad lo que le he hecho a mi Gabriel también. Familia que tenía y tengo, bueno, me queda todavía dos berenjenas más. He hecho una berenjena. Yo me quedo ahí con otros cuatro trocitos y lo demás se lo he echado todo a él. Mirad que le encanta la berenjena, así con miel, miel negra. Mirad qué pintaza. Pues nada. Aparte de las lentejas, mi niño se va a comer su berenjena hoy con miel negra. Mirad cómo ha quedado el platito de las lentejas. Pues nada. Ahí con su zanahoria, su papita, ahí una mejilla de choricillo. Y nada. Mirad qué pintaza cómo se han quedado las lentejas. Mis niños dicen que están buenísimas. Se han comido un platazo que no veáis. De atrás han comido su naranja, kiwi, que tenéis ahí. Y nada. Vamos a comer. Espero que os haya gustado, corazones míos. Corazones míos. No sé si me escucharéis con el poquito de la máquina. Vamos a intentarlo. A ver si me escucháis o no. Y nada. Decirlo que hoy es viernes. Viernes día 29 ya. Viernes santo. Aquí está el día lloviendo. Y nada. Me veis con un poquito de claridad. Está ya súper oscuro. Pero me veis con claridad porque he puesto ahí el aro venido en aquella esquina. Para que me enfoque para acá y de un poquito más de claridad. La persiana la tengo ahí medio... Un poquito menos de media. Bajaíta. Y la ventana sí está abierta. No la sabía. Así a contraventana para atrás. Como lo digo. Y nada. Me he puesto aquí a andar un ratito. Y ahora digo, bueno. Pues voy a hablar un poco así con la familia. Lo que me deje. Y... Hoy es aquí... La procesión del pueblo. Es la procesión verdura. Pero yo no sé por qué me da. Deciros que bueno, son las doce y... Las doce de la mañana. Doce, dos y diez de la mañana. Bueno, de a medio día. Y... Pero me parece a mí... Que no va a poder salir. Como la cosa no se aplaque... Porque está lloviendo. Me ven mirando por fuera. Porque esta habitación... Da a unos patios, unas casas que hay aquí detrás. Y yo estoy viendo como que hay agua. Entonces... Muy nublado. Aparte así, un aire de familia que suena. El aire suena. Perdona el ruido de la máquina. Mira, que suena así. La máquina suena así. Y nada. Digo, me voy a la habitación aquella. Digo, unos pasitos. Le damos unos pasos a la máquina. Un ratillo. Unos minutos ahí. Y... Y ya está. O sea que nada. Hoy tengo ya la comida ahí medio... Medio maleta ahí. Medio preparada. Y ya está. Mira, mira que aire. El tonto de la... De la vecina. Lo tiene recorrido la mujer. Pero... Lo que queda. Lo que es el volante. No da como se mueve. No sé. Además que se escucha. Cuando está... Se oye la cara. No lo escucho por el ruido de la máquina. Pero... En silencio... Se escucha el ruido del aire. O sea que nada. Vamos a... Hasta aquí un ratito y... Y nada. Supuestamente ya llueve hasta el domingo. Bueno. Yo sabéis que lo veo por internet. Y me sale hasta el domingo lluvia. Hasta el domingo. O sea que... Ya a partir del lunes parece ser que la cosa... Amalga un poquillo. Porque aquí está lloviendo. Y como aquí en muchos sitios. Gracias a Dios porque hace falta el agua. Pero... Que no haga daño. Porque... Sin hacer daño. Porque agua tiene que caer. Pero vamos. Ya a partir del lunes supuestamente ya no... No se ve más lluvia. Como no se hace después carne. Sabéis que el tiempo... Puede cambiar en cualquier momento. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir aquí un ratito y... Ya dejaba lo que lo cuento. Vamos a seguir чем la gente. Vamos a seguir. Y ya vamos a seguir. Gracias por ver el video. Y nada, he tenido que llegarme a Mercadona. Son ahora las 10 y media o una cosa así. Me he tenido que llegar a Mercadona que me hacía falta un par de cosas, unas cuantas cosas para hoy. Aunque hoy me viene la compra de Carrefour, ¿vale? Pero me viene por la tarde. Entonces, bueno, pues la compra de Carrefour o la grabaré ya lo subiré en otro video. Y lo que me hacía falta para hoy, pues nada, he ido a cogerlo. Aparte ya me he llegado al chino. Os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar las cosillas. Esto lo voy a subir en el mismo video. Esto lo he subido en el mismo video que estáis viendo. Familia, así un poco de popurrí de video. Y así lo hago un poquito más largo también. Y ya la compra de Carrefour la hago en otro video. Pues nada, vamos a ello. Mirad, he cogido... Un saco de patata de 2 kilos. De estas congeladas, que ya no tenía ninguna. He cogido un saquito de patatas congeladas. Mirad, he cogido... A ver. Si puedo. Bueno, he cogido 3, ¿vale? Ahora me enseño las otras. Camila, mirad. He cogido costillas... Costillas sabor barbacoa. Pesa 1,186 kilos. El kilo está 6,40. 7,59. Ha costado esta. Mirad, está carnosa, carnosa. Pero para hacerla al horno, ¿vale? No la vamos a hacer... Esto es frito, no. Yo las hago, las costillas las hago al horno. Y así pues cogen también menos grasa. Pues nada, he cogido esa. Creo que esa es la más grande, sí. Eh... Estas 5,57. Pero también están... Están todas carnositas, ¿eh? Pues nada. Todas son sabor barbacoa. Y estas 5,44. Esta es la más pequeñita. Sí, esta es la más pequeñita. Pero también es gordita. Mirad, las de carne que tiene son carnositas. Pues nada. Estas son, ya os digo, para hacerlas al... Al horno, ¿vale? Las meto en el horno y ahora... He cogido un paquete con 3 barritas de pan. Un paquetito con 3 barritas de pan. Que a Axel le gusta mucho el pan. Lo que es pan-pan. Encima, a mí yo quiero un bocadillo de pan-pan. Pan-pan es eso. Vamos a subir esta bolsita. Mirad, he cogido... A ver. Uno, dos... Y tres. Estos también en combinan. He cogido, mirad, tres... Tres zumos. De estos de... De maracuyá. Me lo ha pedido Gaby. Dice, mamá, trate... Sumo de maracuyá. Fruta de la pasión, mango, uva y manzana. Con vitamina C y E. Pues nada. He cogido tres. Un paquetito de sumo de manzana. Que ya no tenía sumito de manzana. He cogido un paquetito de estos así de... De 6 también. Me parece que de Mercadona ya está. Ah, no. Si lo otro es de combinan. Eh... Y un bote de estos de... Gajo rústica. A ver, para las patatas. De estas de gajo. Bueno, para las patatas, para lo que os guste. Vaya. De 250 mililitros. He cogido... He cogido uno. Creo que Mercadona... A ver. Sí, yo creo que Mercadona ya está, familia. Eh... He cogido también, os lo voy a enseñar. Del Cobirán. Yo lo tengo aquí metido. Mira, de Cobirán. He ido a Cobirán porque... Las botellas que ahora os voy a enseñar, ya no las hay en Lidl y las hay en Mercadona. Entonces, se me olvida coger la de Carrefour. Eh... Y la he tenido que coger de... De... He ido a Cobirán. Pues nada. He cogido esta tarta de whisky. Había también Contesa, ¿verdad? Ya sabéis, la que yo le digo Contesa, que no es más de Contesa. Esa vela de chocolate. Pero he visto tarta de whisky, pues la he cogido esta. Que es de cuánto. Ahí lo pone. De 600 gramos. La he cogido y va. La he metido en el cogelador. De Cobirán. He cogido tres. No, dos. Vale. He cogido dos botellas de estas de la Sport. De... Que son las que le gustan mis hijos para llevar a... Tanto a Gabriel como a... A Yago. No son de un litro. Son de 75... A ver. De 75 centilitros. Sí. Vale. Pero son Sport. Le gustan estos tapones así. A ellos le gustan así. Porque muchas veces dicen, mamá, la me está bebiendo de la otra forma. Alguien te puede dar sin querer. Es muy chártel agua encima. O tú mismo se te puede caer agua encima. Y si esto así es mejor. A ellos le gustan más. Total. A Yago y a Axel. O sea, a Gabriel y a Yago. Aunque Yago sabéis que por ahora no va al cole. La profesora lo sabe. Pero me dijo que cuando pasara la Semana Santa que fuera a hablar con ella. Que fuera a hablar con ella para ella mandarle deberes y todas esas cosillas. Porque claro. A ver. Hasta que el chiquillo pueda ir. Pues nada. He comprado dos. Y al chico le he cogido una de estas. De las pequeñitas. Le he cogido una. Y nada. Le he cogido una de estas. Pequeñitas de la marca Nellé Aquarell. Y estas son que son. Estas las aromas. Pues estas de Aquarell. Ya está. O sea que. Eso es lo que he cogido en Comigán. Con lo de la tarta de whisky. Y después me pasaba el chinito también. Porque a Axel. El tapet que tenía. Se le ha roto. Entonces le he cogido uno. Que le encanta el Sony. Ahora también le gusta el Sony. Le gusta el Spiderman. Pero también le gusta el Sony. Pues nada. Le he cogido un tapet de los chinitos del Sony. Que este si tiene el precio aquí. 3 euros con 20. Pues nada. Ahora le he cogido del Sony. Que le gusta también. He cogido bolsas de bocadillo. Que yo a Gabriel. El sándwich del instituto. Se lo he hecho en bolsas de bocadillo. Y tenía ahí dos paquetes. Y cada paquete venía. Este viene en 50. Pero la otra venía en 100 bolsitas. No sé ni dónde las compré. Hace un montón de tiempo. Y tenía dos paquetes. 200 bolsas. Bueno, duró un montón de tiempo. Pero este viene en 50. Viene en 50 unidades. Y bueno. Pues le he cogido bolsas de bocadillo. Para Gabriel. Y le he dicho a Yago. Porque Yago también usa los tapes. Y el de Yago también se apartó un poquito. Porque esto es pasta. O sea, se la apartó. Y digo, Yago, cuando tú lo vayas a utilizar. Si quieres te compro una nueva a ti. O usamos para ti también. Para los sándwiches. O sea, mamá. A mí me da igual. Yago, que no hay familia dedicada. Mamá. A mí me da igual. No me vaya a comprar ningún papel. O uso el que tengo. Digo, pero es que está un poquito recto. No pasa nada. O uso ese. O me pone bolsas de bocadillo. Como Gabriel. O sea, que lo más seguro es que le ponga bolsas de bocadillo también. Pues nada. Esto ha costado un euro. Ese ha sido un euro. Y vienen 50 bolsas. Y le he cogido tres. Pero bueno, ya Axel ha cogido uno. Chupa chupa. Esto es familia. Un Koyak. No sé. Pone Koyak con chispas. Pues no lo sé. Total. Axel ya ha cogido uno. Este es para Yago y para Gabriel. Y nada. Corazones de lo que he cogido en el chino. En el cobrinado. En el mercadona. Os he enseñado lo que he cogido. O sea, que nada. Me voy a poner que voy a hacer las costillas. Voy a meter dos tiras. Voy a meter dos tiritas. La otra la congelo. Y voy a meter dos tiras en el horno. Y voy a hacerlas hoy para comer. Y quieren unas patatillas fritas. Pues nada. Eso es lo que voy a hacer hoy para comer. Pues nada. Os dejo. Espero que os haya gustado el videito. Si así ya sabéis. Que un vídeo hay un poquito de bocadillo. Pero no pasa nada. Hay un poquillo para que os entretengáis más. Ahora desde aquí salto aquí. De aquí salto aquí. De cascado enseño algo. Y de aquí pues enseño la compra. Del mercado y nada. Pues nada. Corazones míos. Que si así ya sabéis. Le den mucho like. Me compartís. Os suscribís. No salgáis del canal. No os salgáis del vídeo familia. Sin compartirme. Por favor. Me compartís por donde sea. Personas que veáis que le puede convenir el vídeo. Y le pueden gustar. Pues nada. Pues para eso estamos aquí también detrás. Muchas veces para distraer también a muchísimas personas. Y nada. Que le den mucho like. Que nos compartáis. Que os suscribáis. Que nos vemos en un próximo vídeo. Muchos besitos familia. Chao.